qué tal amigos los saluda aquí su amigo el viejón pues vamos a dar una breve explicación de cómo maltear la cebada primeramente pues lo que tenemos que hacer es ir a un lugar donde venden comida para ahora sí que para mascotas animales y pidan este costal de 22 kilos casi 23 kilos que contiene pura cebada traten de buscar o que les den la cebada que tiene la cáscara porque hay una que ya está pelada y la que nosotros ocupamos es la que tiene su cascarita todavía para poderla someter al proceso de germinación y así generar almidones para después extraer sus azúcares pues como pueden ver aquí yo puse tres recipientes en el cual voy a dividir el contenido del costal que viene a ser la cebada pues ponen más o menos en tres o cuatro recipientes cantidades iguales de grano de cebada este y le ponen agua normalmente que se cubra aquí unas pulgadas o dos pulgadas arriba del del nivel del grano y este grano lo vamos a dejar con esa agua por dos días o 48 horas una vez que pasaron las 48 horas le vamos a quitar toda esta agua porque para eso el grano ya absorbió casi casi todo líquido y ya una vez quitándole el agua lo vamos a cubrir con una toalla un trapo o lo que sea para que esté en la oscuridad y la germinación se pueda llevar a cabo el proceso de germinación se lleva más o menos en de cuatro a seis días pero este vídeo para cuando este grano ya está germinado se los mostraré enseguida muchas gracias